Ahora los tengo de YouTube, acá tenemos un papel film y una pelotita y ahí tenemos esta ilusión óptica esta ilusión óptica que tiene ojitos tiene nariz y tiene boca ahí está los ojitos la nariz y la boca esto es ilusiones ópticas bien hacia la luz los ojos la nariz y la boca hasta otro video si Dios quiere de ilusiones para los amigos de YouTube ojitos ojitos la nariz y la boca ojitos ojitos